En un emocionante encuentro entre los Marlins y los Rays, Luis Arraes demostró una vez más su habilidad defensiva en las grandes ligas al conseguir un importante out en la tercera base. La jugada en cuestión fue un verdadero desafío para el umpire de tercera base, quien inicialmente había llamado a Randy Arosarena como quieto en la base. Sin embargo, el manager de los Miami Marlins no dudó en buscar la revisión en video para asegurarse de que la decisión fuera la correcta. Tras revisar minuciosamente la repetición, quedó claro que Luis Arraes había logrado retirar a Randy Arosarena en la tercera base, y la decisión fue modificada a out. Este tipo de jugadas resaltan la importancia de la tecnología en el béisbol moderno y cómo puede afectar el curso de un juego. En este caso particular, la revisión en video permitió una decisión justa y precisa, y Luis Arraes fue el protagonista de esa jugada crucial. La capacidad defensiva de Luis Arraes ha sido destacada a lo largo de su carrera en las grandes ligas. Su agilidad, rapidez de reacción y habilidad para leer el juego le han convertido en un valioso jugador para su equipo. En cada partido, Arraes muestra su dedicación en el campo, siempre buscando contribuir al éxito del equipo, ya sea con sus habilidades defensivas o su destreza en el bateo. Su compromiso con el juego y su constante búsqueda de la excelencia son cualidades que han hecho de Luis Arraes una pieza clave en la defensa de los Minnesota Twins. Su versatilidad en el campo le ha permitido desempeñarse en diferentes posiciones, con gran maestría, demostrando su valía como un jugador polivalente y confiable. La jugada en la que logró retirar a Randy Arrozarena en la tercera base es solo un ejemplo más de la calidad y el talento que Luis Arraes aporta al juego. Su habilidad para tomar decisiones rápidas y precisas en situaciones de alta presión es una verdadera ventaja para su equipo. En resumen, Luis Arraes ha demostrado una vez más su buena defensa en las grandes ligas, al conseguir un importante out en la tercera base. Su versatilidad y habilidad para adaptarse a diferentes posiciones en el campo, hacen de él un jugador excepcional para los Minnesota Twins. Con su dedicación y talento, Arraes seguirá siendo una pieza clave en la defensa de su equipo, y su contribución en el campo será clave para alcanzar el éxito en cada partido. ¡Gracias!